Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos al vídeo más importante del canal, de todo este año 2020, porque como habréis visto en la descripción del vídeo y en la miniatura, hoy vengo a presentaros la nueva Victorinox Small Tinker 2020, que todavía no habéis visto el color porque sois de los primeros, bueno, tranquilos, ya la veréis. Entonces, antes de ir corriendo a Cuchillería Gómez de Pamplona a comprarla, antes deberéis de ver lo que queda de vídeo, ¿vale? Porque tengo que daros unas instrucciones de compra, así que no os volváis locos porque posiblemente la liéis y os quedéis sin ella, así que ver el vídeo completo, por favor, ver el vídeo completo, ¿vale? Quiero hablaros de tres cositas, la primera y una de las más importantes, ya que me lo llevabais pidiendo en las últimas semanas un montón de veces, es que, como estáis viendo ahí en la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona, canjeando el código VICTORINOX, ¿vale? Tendréis, a partir de esta semana, bueno, de hecho, ya está, ya está, ya funciona, un código de descuento del 10% de descuento para que canjeéis en vuestras compras de productos Victorinox, ¿vale? En el código de descuento ponéis Victorinox y obtendréis un 10% de descuento. La segunda cosa que os quiero contar y es muy importante son las instrucciones de compra, ¿vale? Aunque repito, aunque acabéis de ver las instrucciones de compra, lo que deberíais de ver es el resto del vídeo y ver la navaja de este año porque quizás, por lo que sea, no os guste, es un tanto rara o, no sé, llamativa, ¿vale? Pero antes, repito, antes de que la veáis, escuchad las instrucciones de uso que os voy a contar, ¿vale? La navaja de este año, esta Small Tinker, está limitada a una por persona, solo podéis comprar una por persona. Importante, bueno, se han hecho 150 piezas, ¿por qué 150 si el año pasado se habían hecho 200? Bueno, queríamos ver cómo funcionaba este año el hacerla un poquito más exclusiva y recordad que este año no ha sido un precompra, las navajas ya están en Gómez, solo se han fabricado 150 y no hay opción a pedir más, ya que vienen limitadas y numeradas, ¿eh? Así que, al loro. Repito, una por persona. Los pedidos se atenderán a lo largo de la semana conforme al orden, ¿vale? Pues irán saliendo según el orden de compra. No esperéis que la navaja os llegue a vuestra casa el martes porque imaginad lo que es servir 150 navajas del tirón, pero a lo largo de la semana supongo que os irán llegando, ¿vale? También, muy importante, lo más importante de todo es que os aseguréis el pago porque sabemos por otros años que hay gente que hace la compra, no paga, no sabemos por qué, le da un error y luego cuenta que ha comprado la navaja y no la ha comprado. Y este año no hay posibilidad de... no hay tiempo. ¿Por qué? Porque, repito, es compra directa, no precompra. Entonces, si tú cuentas que la has comprado, ha habido un error en el pago, tú no lo has visto, ¿vale? Si te das cuenta, dentro de media hora o una hora, posiblemente la navaja ya no esté. Así que muy importante cuando hagáis la compra confirmar el pago, que la hayáis pagado. Es lo más importante de todo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, lo sentimos mucho, es domingo y hasta el lunes, pues Gómez no os podrá responder. Todo el mundo tiene derecho a descansar, ¿vale? Deciros también que solamente, creo que lo dije antes, solamente se puede comprar una por persona. Vamos a imaginar que me estáis viendo desde España. Podréis comprar una, el precio va incluido el envío, en el precio de España va incluido el envío, ¿vale? Y podéis añadir ahí todo lo que queráis, todo lo que queráis a la cesta, si queréis comprar algo. Y usar el cupón de descuento que antes os decía, ojo, el cupón no sirve para la navaja del canal. No sirve para la navaja del canal, pero si queréis comprar otras cosas, sí, podéis canjear el cupón, ¿vale? Si estáis viéndome desde el extranjero, que sepáis que podéis comprar la navaja sin ningún problema. Todos los años es lo mismo, se envían a México, Argentina, Colombia, Chile, a cualquier sitio, a Venezuela, a cualquier sitio, ¿vale? Pero en el caso vuestro, solo podéis comprarla, solo podéis comprar esa navaja, no podéis añadir nada al carrito más. Así que os aconsejo que compréis la navaja, que la paguéis, y si queréis añadir algo más, enviéis un email después de haberla comprado a Cuchillería Gómez, diciéndole que querréis añadir algo al carrito. Son problemas de la web, ¿vale? Son problemas de la web que hay que hacerlo de manera manual. ¿Y qué más, qué más, qué más? Pues yo creo que nada más. Estas serían las instrucciones de uso. No se pueden elegir número, ¿vale? Recordad que es mucho jaleo, y también os adelanto que el hecho de que la compréis a las 4 y 5, no quiere decir que la navaja sea de las primeras. Es mucho jaleo la numeración, es muchísimo jaleo, y lo importante es que la tengáis, sea el número que sea, de verdad, acordaros. Así que nada, ha llegado el momento de que la veáis, espero que os guste, y os contaré un poquito la historia de por qué este año la navaja es así. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, y antes de presentaros la Small Tinker Big Spain 2020, quiero poneros un poquito en situación y contaros de dónde ha salido la idea para la navaja de este año. Y es que corría el año 2016, 2017 aproximadamente, cuando Victorinox compraba una nueva impresora digital para poder hacer impresiones, como la que estáis viendo, en 3D. Por aquel entonces, quiso promocionarla, quiso promocionar ese tipo de impresión, y fabricó una especie, bueno, esta navaja en concreto, que empezó a regalar en las ferias. En esas ferias donde se presentan los productos, pues empezó a regalarlas. ¿Qué pasó? Que le gustó muchísimo la idea al distribuidor de Portugal y al distribuidor de Argentina, y encargaron una serie de piezas con el logo de Victorinox, con la palabra Victorinox en la parte de arriba. Argentina, creo recordar que las encargó negras y rojas, varios modelos negros y rojos, y Portugal en un llamado gris-blanco, ¿vale? ¿Se podían conseguir en otra parte del mundo? No, imposible, solamente en Argentina y en Portugal. A la gente le gustaron mucho, pero no dejaban de ser muy difíciles de conseguir. De hecho, vosotros, muchísimas veces, me habéis escrito preguntándome por esas navajas, que eran vulgarmente conocidas como las 3D. Bueno, pues esta navaja, que tanta gente se quedó sin ella, que había varios modelos, Weiter, Klimber, Classic, en esos colores, negro, rojo y blanco, pues me vino la idea de hacerla para el canal, para Big Spain. Lo primero, ¿por qué? Porque me parece una de las mejores bolsilleras, porque este material no se raya, ¿vale? Y lo segundo, bueno, pues para que toda esa gente que había querido conseguir estas 3D y no pudieron conseguirlas, las consiguiesen. Por cierto, muy chulo este catálogo en 3D, repito, de publicidad, donde te indican todo o la gran mayoría de cosas que se pueden hacer con esa impresora. Así que chicos, puestos en situación, por todo eso que os acabo de contar, os vengo a presentar la Victorinox Small Tinker Yellow, amarillo, llamarlo como queráis, Big Spain 2020, que como estáis viendo, aquí tengo 4, que como estáis viendo vienen con una etiquetita en la caja, ya que son numeradas y limitadas. Y tranquilos, porque si os estáis preguntando que si vienen numeradas en el interior, la respuesta es sí. Pero, desde la primera navaja Big Spain, hemos querido ponerle siempre una etiquetita en la caja, cortesía de mi amigo César Sanz, y este año no iba a ser menos. Y obviamente, si lo estáis viendo, es que la pegatina corresponde con el color de la navaja de este año, chicos. Brutal. Por cierto, deciros, por si luego se me olvida, por si luego se me olvida que cada cajita va a traer dentro alguna pegatina, o no sé exactamente cuántas, pero va a traer al menos una pegatina con el logo del canal, que podéis poner donde queráis, cortesía también de César Sanz, que la podéis pegar donde sea, es transparente y podéis pegarla donde queráis. No me enrollo más, porque seguro que estáis, bueno, diciendo, pero Marcos, tío, no te líes, enseñaros la navaja. Bueno, venga, va. Vamos a apartar estas por aquí, y vamos a coger la número uno, que no es para mí, es para mi padre. De hecho, estas cuatro, esta sería para mí, esta sería para mi abuelo, que nació en el año 1932, esta se vuelve otra vez a Suiza, para un gran amigo, se vuelve para Ibag, y esta, la número uno, siempre le toca a mi padre. Así que ahora sí, no me enrollo más, es que quiero causar expectación. Vamos con ella. Más o menos ya sabéis de qué se trata, porque os lo acabo de decir todo, pero hasta que no la veáis en la mano, ¡uh! Está al revés, hasta que no la veáis en la mano, no vais a saber. Y es que, chicos, os presento la Small Tinker Big Spain 2020 en color amarillo. ¿Por qué la quisimos hacer amarilla? Porque creemos que es un color espectacular, el amarillo y el naranja es un color espectacular, y sobre todo lo que queríamos era escoger un color que no hubiese salido a la venta en ningún país. Es verdad que la navaja no es la misma, ¿vale? No es la misma porque la otra pone Victorinos, y esta, chicos, como estáis viendo, pone Big Spain, pero queríamos hacerla más especial, y creemos que el amarillo es el color más top que podíamos poner. Diréis, ¿y el naranja? Bueno, pues el naranja no se pueden fabricar. Así que el amarillo, repito, era el color más top que podíamos fabricar. Vuelvo a repetir, vuelvo a contaros, ¿por qué la hemos hecho en este material? Bueno, por hacer algo diferente, que no hubiese tenido, o que no tuviese un diseño como en los últimos años. Sé que, repito, porque lo habéis preguntado un montón de veces, sé que os gustaba este 3D Touch. Ya sabéis, todo está en relieve, absolutamente todo, y obviamente, al poder poner aquí Big Spain, teníamos que hacerla, para que toda esa gente que ya tiene las otras, o que se quedó en su día sin estas 3D, las tuviese, chicos. Es realmente espectacular. Lo mejor de todo, es que es una navajita, que quizás al contrario que los otros años, que es verdad que podría parecer, ay, es que me fastidia llevarla en el bolsillo. Este año vais a poder llevarla en el bolsillo sin ningún problema, porque estas cachas en ceguidor 3D no se rayan. Es que no se rayan, chicos. Podéis llevarla y hacer lo que queráis con ella, porque, repito, no se raya. Para la gente que no haya visto ninguna vez estas, en la parte de atrás, lo mismo, 3D Touch y el logo de Victorinos en la parte de atrás. No sé, dejadme en los comentarios que os parece. Si no os gusta, decídmelo. Y si os gusta muchísimo, comprarla primero, y no perdáis el tiempo, porque, repito, están limitadas a 150 piezas. Teníamos que hacer algo diferente y creo que lo hemos conseguido. La del año pasado, la del año que viene, ¿cómo será? Pues posiblemente tendrá un diseño, como las otras dos, pero este año, chicos, teníamos que hacer algo así. No voy a enseñar sus funciones, porque me parece ridículo enseñar todas las herramientas, pero sí que os quiero enseñar, como antes os dije, que está limitada, enumerada en la parte, en este caso, del Philips. Recordad lo que siempre os digo, y es que, ahí está, esta sería la 1 de 150, y como todos los años, la navaja llevaba siempre el año puesto en el diseño, y este año no, hemos querido meter ahí en el hueco el año 2020, ¿vale? Como veis, viene con el hueco para el alfiler, podéis tunearla como queráis, añadiendole una rabiza amarilla, o hacer lo que queráis con ella, porque es vuestra navaja, es la navaja del canal. Recordaros, como siempre, que este grabado, no está hecho de fábrica, que creo que lo he dicho siempre, y seguís teniendo dudas. ¿Por qué no está hecho de fábrica? Porque Victorinox, no graba, desde hace como cuatro años, más o menos, no graba las navajas, ni aquí, ni en la hoja. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser un pedido de un particular, o de una empresa. ¿Y qué pasa? Pues que si luego, esa empresa me la vende a mí, o yo os la vendo a vosotros, y luego se os rompe la hoja grabada, o se os rompe algo de aquí, Victorinox podría daros la garantía, pero nunca con los grabados, ¿vale? Por eso, hace cuatro años, tres, cuatro años, tomó la determinación de nunca, 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 que salgan sus piezas grabadas de serie. Pero repito, fijaros, el grabado es espectacular, la gente del año pasado no creía que esto lo hubiese hecho un particular en España, y este grabado está hecho, ¿dónde sino? Pues en Pamplona, en la ciudad del colaborador del canal. Así que chicos, dejadme en los comentarios qué os parece, a mí me hace muchísima ilusión, por tercer año consecutivo, tener nuestra propia navaja, la navaja de Big Spain, la navaja de los suscriptores. A alguna gente seguro que no le va a gustar, yo sabía que era un diseño muy arriesgado, muy, muy arriesgado, pero de vez en cuando hay que arriesgar y además hacer algo diferente y creo que con esta Big Spain 2020 lo hemos conseguido. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Ni idea, ni idea, pero os puedo adelantar que, bueno, quizás, quizás, hay alguna sorpresa más este año, quizás, no lo sé. Así que, nada, desde aquí, antes de que despida el vídeo, gracias por hacer posible otro año más que Big Spain tenga su propia navaja. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo esta Small Tinker 2020. Quiero daros las gracias a todos, a todos, porque lleváis dos, tres meses esperando por esta navaja. La queríais, la queríais y espero que la gran mayoría de vosotros la podáis conseguir. Repito, hemos arriesgado haciendo 150, queríamos ver pues cómo funcionaba el hecho de no tener precompra, de hacer una numeración más limitada, pues el año que viene, si todo funciona, pues haremos un montón más. O quizás, o quizás, bueno, haya alguna sorpresa más, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias por todo, os deseo que todos la podáis conseguir, ya estáis tardando, pasaros por la web de Gómez, no me entretengo más, no olvidéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis, darle a la campanita y todo lo que queráis. Gracias por estar aquí y espero que os guste de verdad. La he hecho con todo mi corazón. Un abrazo a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!